Ser cristiano es conocer a Cristo, conocer a Cristo es saber su palabra y su palabra es la Biblia. No funciona cristiano que no conoce la Biblia, no existe abogado sin leyes, ni médico, sin anatomía, ni físico, sin números. David dice, el temor pone lazo al hombre, el temor impide, en Proverbio dice, el temor pone el lazo al hombre, lazo en que ata, impide que el hombre o la mujer pueda lograr muchas cosas en la vida. Acá la Biblia dice, hay que perlearla todos los días, arrebatar el reino de Dios. La Biblia, Jesús nos enseñó también que el reino de Dios debe ser una prioridad para buscarla, primeramente más que nada y que al buscar esto, las demás cosas se acoplan. Que no naciere de nuevo, no, el que va a una iglesia, el que dijo una vez, yo creo en Jesús, no, el que no naciere de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3. Libertad, yo tengo dos opciones, no, una, tengo dos y elijo. Elijo los vicios o elijo la libertad los vicios. Hay gente que tiene el vicio, vicio, vicio y dice, yo soy libre, puedo tener vicio, vos no. No, el que tiene vicio, tiene vicio. El que es libre dice, hay vicio, hay libertad. A ver, que escojo la libertad. Como decir, pero pastor, tengo muchos problemas. Tened por sumo gozo. Cuando hallé indiversas pruebas. O sea, que hasta en la prueba tenemos que estar gozosos.